Está bien, primor. Esperas que yo te llame. Pues va a ser una espera muy larga. Sí, y así va a ser. Eso no va a ayudarte. Siempre lo ha hecho. Te lo advertí, pero no te hiciste escuchar. Tienes que repetirlo. Y no esperes compasión. Tú me enseñaste eso. No te preocupes por mi hijo, ya me las arreglaré. ¿Cómo? Un fracaso no es toda la vida en un hombre. Como esperas que yo me adapte a ese estilo de circo que has implantado. Tú no servirías ni como payaso. Naturalmente, no tengo tu destreza. Es cierto, no la tienes, así que ¿qué vas a hacer? Creo que eso no es de tu inconveniencia. Escucha, Honk. Voy a ser sincero contigo. No quiero ponerle freno a mi carrera ahora. No quiero que formes parte de mi grupo. No eres suficientemente bueno. Ha pasado mucho tiempo, Honk. La música cambia cada seis meses y hay que cambiar con ella. Yo ya estaba en este negocio cuando tú aún usabas pañales y seguiré en él cuando ya no recuerden tu nombre. Está bien, pero no conmigo. Me parece que estás olvidando algo. Ja, ¿creen que no ibas a mencionarlo? Dividendos a la mitad. 50 y 50. Es un contrato legal. Hablé con Shores de ese contrato y asegura que no vale ni la tinta con que se escribió. Debiste consultar a un abogado. Nunca pensé en si era legal. Pensé en un contrato de buena fe. Eso fue lo que pensaste. Eso fue lo que pensaste, Honk. A pesar de la correspondencia que sabía el que recibía en la cárcel. Un contrato es un contrato. Seamos francos. Está bien, me hiciste un favor. Me iniciaste en la música, pero luego me traicionaste. Sin embargo, tampoco olvidaré que procuraste evitar que me golpearan. Y por eso voy a cumplir con el contrato, siempre que no me vengas con esa estupidez de la buena fe. Voy a cumplirlo, Honk. Pero de ningún modo al 50%. ¿Cuánto? 10. Me pregunto si Shory habrá hecho las reservaciones. ¿Quieres comprobarlo por mí? 10% ¿eh? Sí. Creo que... alguien como tú podría ganar un millón de dólares al año. Esa es la intención que tengo. Y 10% de un millón son 100 mil dólares. Sí, es cierto. Siempre fuiste bueno con la aritmética.